Ahora sí, se acabó mi amor Ahora sí, no te quiero ver Ahora sí, te voy a olvidar Porque ahora tengo un nuevo querer Ahora sí, tú me buscarás Ahora sí, no me encontrarás Ahora sí, que te pesará Porque ahora voy con otra alta Sin embargo, tú siempre pensaste Que yo sin tu amor habría de sufrir Dando cuenta que todo fue un sueño Y mi corazón se olvidó de mí Ahora sí, tú me buscarás Ahora sí, no me encontrarás Ahora sí, que te pesará Porque ahora voy con otra alta Sufre corazón Sin embargo, tú siempre pensaste Que yo sin tu amor habría de sufrir Dando cuenta que todo fue un sueño Y mi corazón se olvidó de ti Ahora sí, tú me buscarás Ahora sí, no me encontrarás Ahora sí, que te pesará Porque ahora voy con otra alta Ahora sí, tú me encontrarás Ahora sí, tú me encontrarás Ahora sí, tú me encontrarás